...los vegetales con consistencia adecuada y bien cocidos. Te invito a que lo prepares, esto te va a encantar y mi receta es muy fácil y práctica de preparar. Hola, ¿qué tal? Te voy a enseñar a preparar un delicioso estofado de pollo de forma fácil. Los ingredientes que tenemos listos son... 1.5 kilo de pollo, pimienta la necesaria, 50 mililitros de vino blanco, 1 gramo de orégano, 5 hojitas de laurel, sal la necesaria, 2 cucharadas de aceite, 1 gramo de tomillo, 2 tazas de puré de tomate, 1 zanahoria picada en rodajas y trocitos un poco grandes, 1 papa troceada en trocitos grandes, 1 cebolla igual troceada, y ya tenemos listos los ingredientes. En una cacerola agregamos el aceite y vamos a sellar el pollo. Una vez que ya sellamos de un lado, volteamos del otro y continuamos en sellar. Una vez que selló el otro lado, los vamos a retirar para desglasar perfectamente la cacerola. Ahora agregamos el vino, despegamos un poco y agregamos cebolla y ajo. Ponemos el ajo picadito, puede ser entero, pero en lo personal me gusta picadito. Una vez que ya se evaporó el vino, vamos a agregar laurel, orégano y tomillo. Mezclamos un poquito más. Con esto le damos un sazón más firme y más delicioso. Enseguida agregamos los vegetales, la papa, zanahoria. Dejamos que se impregne de olores, solo un poco. Ponemos la pimienta, solo la necesaria. Regresamos el pollo. Vamos a mezclar un poquito más para que se dore. Y enseguida vaciamos el puré. Mezclamos. Agregamos media taza de agua. Debe de llevar poco líquido. Vamos a agregar la sal. Volvemos a mezclar un poco. Dejamos que hierva. Una vez que está hirviendo, bajamos el fuego. Muy bajito. Tapamos y dejamos que termine la cocción. Ya está listo, ya tiene suavidad todos los vegetales. Y ahora vamos a servir. Listo. Ahora vamos a degustar este delicioso guisado. Ahora, te comparto mi receta. Prepárala, te va a encantar. Listo para degustar. Per Row T. ¿por impartial de estas platicas? Me parcou un poco más adornado. Además, el sueño se pone que iraba a una altura para beber vidas. Que el exceso del madre es un poco más grandes. Simplemente tan grande es un poco más poderoso.